Aznar reclama patriotismo porque realmente patriotismo es querer al país, hacerse del país, adaptarse a la idiosincrasia del país, defender al país, luchar contra las fuerzas que no son buenas para el país, o sea que no son concernientes para el país. Y buscando el patriotismo, bueno, España solamente con el patriotismo saldrá adelante. Lo mismo que en Venezuela. Si en Venezuela somos patriotas, todo patriotismo quiere decir querer al país, defender al país. Siempre en el buen sentido, por supuesto, no buscando esos nacionalismos, porque todo tiene sus matices. Puedes querer al país queriendo su historia, defendiendo su gente, defendiendo sus libertades, su democracia, y no utilizando los extremismos que muchos utilizan. Y que son totalmente desagradables y son una lacra. Como inmigrante llegado a España en el año 1982, les puedo decir que este país para mí ha sido mi casa, mi hogar, este país para mí ha sido mi escuela, ha sido mi universidad. Este país para mí ha sido mi arte, el desarrollo del mismo, y que por ello yo pido y suplico que mi arte vaya a la Biblioteca Nacional de España y sea juntado con las obras que yo tengo en la Biblioteca Nacional de aquí de España, en el Paseo de Recolectos. Porque es el sitio más idóneo donde los visitantes pueden ver mi obra y podemos actuar a los aspectos democráticos. De que la obra de un artista es para todos, es para el pueblo. No una obra que está almacenada en un despacho, en un registro, donde no es fácil acceso ni siquiera para el autor de la vida. Esto es lo que yo pido, porque yo quiero que mis cosas se queden aquí en Madrid. En Venezuela ya hay algunas cosas y después cuando termina la desgraciada dictadura de Bucha de Fría, bueno, volveré a meter cosas en el patrimonio venezolano. Porque actualmente yo estoy excluido del patrimonio venezolano, como artista que reivindica las libertades en Venezuela. Entonces, esto es lo que digo, realmente no es que esté resentido ni nada de ello, lo que pasa es que soy artista y reclamo mis derechos de autor, como artista. Porque todo lo que yo he hecho ha sido para defender el pueblo, eso consta aquí en España, eso consta en Venezuela. Eso consta, si lo buscan en internet por Carlos Alberto Costa Suárez, por Google o YouTube, lo pueden ver. Eso consta en el país vasco de aquí de España, en español. Cuando yo estuve con el Foro de Hermos en el 2001 y entregué un gran mural más grande que el de Garnica de Pablo Picasso, en defensa de libertad del país vasco. Eso consta en mi corazón, que yo quiero a este país, también quiero a Venezuela, es cierto. Y yo quiero para los dos países que haya dignidad y libertad. Eso consta. Eso es lo que busco. Realmente no quiero otras cosas añadidas. Si voy a visitar un político o a pedir una entrevista con un político, créame, que lo último que te diría sería para mí. Primero pienso en este país, en España, y después en Venezuela, desde luego. ¿Por qué? Porque actualmente en Venezuela no se puede pensar de primero, porque está el gobierno en mucha de fría y anularía todas las peticiones que yo hiciera de mi parte. Gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Acosta Suárez, Biblioteca Nacional de España, y la Pelaquimia San Fernando de Matos Paz. Instituto Cervantes. Gracias.